Tras siete días de recorrido, concluyó la Ultramaratón Internacional de los Andes a la Amazonía, en la que participaron atletas más calificados de diferentes países del mundo, habiendo ocupado el primer lugar el estadounidense Andrew Buck, la británica Mimi Anderson y el peruano Hipólito Sutaquispe, a quienes se les hizo entrega del premio Presidente Regional. Para nosotros es una tremenda alegría el que se haya desarrollado este evento en nuestra Amazonía, porque hemos podido poner en vitrina todos los atractivos que tenemos en esa zona. Esto no va a quedar ahí, sino que a través de las páginas sociales se va a continuar divulgando en los próximos días y esto va a generar interés en esta zona. Esa fue la idea. El recorrido que tuvieron que realizar los deportistas participantes de esta Ultramaratón fue el de 235 kilómetros a lo largo de seis estaciones, iniciando desde la estación de Huayquecha, en Paucartambo, para concluir en la comunidad nativa de Jeros, en Cosmipata. Evento organizado por el Gobierno Regional Cusco, a través de la DIRCETUR e instituciones privadas ligadas al turismo de aventura. En esta Ultramaratón han corrido 15 ciudadanos peruanos, fundamentalmente de la zona de Pimpopata, Cosmipata, y no han quedado mal. Esperamos que se entrenen para que realmente el próximo año, ya en las categorías normales, normales de varones y damas, estén corriendo sin ninguna diferencia con los extranjeros. Con la Ultramaratón, de los Andes a la Amazonía, el Perú se suma al conjunto de solo tres deportes de esta naturaleza a nivel internacional, como son el Ice Ultra de Suecia, Europa, el Desert Ultra en Namibia, África, y Monsan Ultra en los Estados Unidos de América, siendo Cusco la cuarta sede mundial de una competencia de más alto rendimiento humano. Gobierno Regional Cusco, liderando el cambio. Gobierno Regional Cusco, liderando el cambio.